Ah, por si acaso, empecé a grabar de nuevo, porque ya el otro llevaba como casi dos horas ya, bueno No quería que se me cortara sin que yo lo supiera, y justo me percaté de que llevaba ese tiempo Hasta el pico, hasta el pico No sé que estoy haciendo, ya a mi cabeza no me funciona, bueno Estaba jugando dos horas seguidas y voy a continuar, bueno, porque soy bueno No sé que no me ragauen No sé que estoy ¡Suscríbete! 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 ¿me estáis guayando? Llegué a la mitad conchetumare, a los 3 minutos del siguiente video, y lo siento pero, yo voy a sacar las 50 vidas de acá, yo cacho. Pueden saltarse esta parte, adelanten ahí el video hasta que en la miniatura salga que ya estoy jugando al otro nivel, eso, voy a sacar las 50 vidas. ¡Suscríbete al canal! Si me estáis escuchando es porque te gusta el pico. ¿Y por qué no tení vida, güey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo cacho que ni siquiera con 50 vidas voy a poder pasarla aún. ¡Momento! ¿Las puedo sacar? Ah, si, 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 si puedo, si puedo. Si no esto sería una absoluta pérdida de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, tres, treer! ¡Acuárdate, Boris Culeo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¿Me regalan vida o no? ¡Parece que me regalan vida siempre! ¿O no? ¡Ah! No, no me regalan vida, estaba puro huyendo A ver, voy a sacar la barra de tarea No había cachado esa hueá No había cachado esa hueá Hay que piteárselo Hay que piteárselo Hay que piteárselo ¡Ah, no! ¡Qué mierda! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Me podía explicar cómo voy a hacer esa hueá? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Puedo llegar con los dos! ¡Pero a lo mejor con Dixie hubiese sido mejor! ¡Pero a lo mejor con Dixie hubiese sido mejor! ¡Eso! ¡Tengo que hacer eso! ¿Cómo? No sé ¡Pero a lo mejor con Dixie! ¿Eso? ¡Ahí! ¡Ahí está! No Ya Oh yeah Oh 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 Más rápido, más rápido Vamos, 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 está casi listo este nivel Ya hay el culio Pero puta, la gonche, tu madre Deja de perder vida así, weón, por favor Ay, no Me estoy poniendo nervioso donde estoy avanzando, weón Ah, ya, estamos puro weadeando, loco Ya, esto es fácil, es así No, pero por favor, borilla, puta la concha de tu madre, weón No, no voy a hablar, no voy a decir nada, no quiero putear, weón Noo Llevo 14 minutos el video Pero bueno, son 2 horas y 14 minutos Que llevo jugando esta weá Quiero pasarla ¿Cuál es el trigger cuidado que hace que este gun se detenga? No entiendo Por favor que no sea un troleo esa weá Ok Se ve más pasable esta cosa weán Pero no he llegado a la N weán Falta caleta todavía esta weá A ver, esto es ahí Ahí A ver Puta Cuidado con buen alcance Tengo que hacerlo desde la plataforma Mejor le hago caso a la flecha No entiendo ¡Gracias! 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 No es de la plataforma, no alcanzo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, me estoy bubando! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Salud! ¡Ah! ¡Pantan mucho tu, Mario! ¡Viva! 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 ¡Ah! Debí haber hecho lo del Kremlin ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenía que ocupar el culiado! ¡Puta la weá! Cambian los timings cuando quieren los culiados. ¡Suscríbete al canal! ¡Puta ya empezamos con timing cambiado! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, fue tramposo, pero me importó una tula. Oh, ahí estaba la N. No, ahí estaba, ahí está el nuevo. Bueno, las plataformas están malas, lo siento. Yo tengo que utilizar esto porque las plataformas culias están malas. No, 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 no. Era más rápido esto. No, 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 no. No, 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 no. Letras culias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Estos buenos están cagados de la cabeza pero de una forma impresionante Están cagados de la cabeza pero de una forma increíble Ahora con Dixie me cambian todo el panorama Me cambian todo el panorama con Dixie Me tenis que estar hueleando Mira, esta huele es diferente Puta que la calle Dixie, conche, tu madre, ahora no servís de ni una tula Mira, si la huele vale braiampa Ay, que terrible, weón Apenas alcanzan la maraca, conche, tu madre No, y aquí ya no tengo ni idea de cómo se hace la hueá Al puro peo ahí No, haber calmado, chupen la tula, cómo es posible que el timing sea tan diferente Ah, caí con la vida ahora, po, weón Ah, no, es lo mismo, es lo mismo Ah, no, es lo mismo, chupen la la M journalists No, no hace lo mismo, weón, ¿por qué cambia la weá? ¿Por qué cambia la weá, conchetumario? No, 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 no. No, 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 no. Por último, esta parte es más fácil, weón. No, 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 no. Prefiero hacerlo a la buena. No te puedo creer que no llega. Ah, pero que sí, weón. Llego volando, po, weón, ¿cierto? Llego volando, po, saco, weón. Ya, bueno, llego volando. Me maté porque sería bastante injusto, po, weón, bastante tramposo, de mi parte. Hay un timing para esa weón. Puta, que con Dixie sea más difícil, weón, que paja. Ahí es cuando uno se da cuenta de la real diferencia entre estos dos monos, weón. Dixie vale callampa. Si no fuera por el vuelo valdría terrible de tula, weón. El salto que tienes pal pico de malo, weón. Pal pico de malo. Mira, po, concha de tu madre. Es malísimo, weón. Si no me salta, yo lo voy a intentar de nuevo. Lo siento. Ahí perdí por agua donado. Toda esta weón yo me la prendí, por eso voy a ocupar esta pillería, porque, weón, es injusto que con Dixie sea infinitamente más difícil, weón. Es completamente injusto. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No. Lo necesito, no voy a ocupar. No, hijo de la perra. Al menos ya sé dónde está el final. Oh, la wea para el pico. La wea para la zorra. Ah, estoy con Dixie, no, ya no importa. Ya estoy casi listo, por favor, tengo que hacerlo en este video. Ah, vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 a Dixia, weonado, le he dicho Dixie, le he dicho Didi en todos los putos videos. Es que mátate, culiao. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú serk! ¡Tú y muy serk! ¡Gracias! Estoy muy cerca, bueno. Ya creo que con estas van a bastar, vamos que se puede. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 Se cayó ahí, te lo juro yo... yo salte y el agua se cayó no me interesa utilizar esa trampa porque no fue culpa mía, lo siento mucho ya no importa pero empiezo con dixie y con dixie llego mucho más rápido era más fácil con dixie al final bueno viendo el timing 7 la parte difícil con el canal Es la única parte difícil que circundirse, ahora. Ya, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. No importa, no importa. ¡Suscríbete! 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 de trampa mi vida se me escapa el tremido con chezo madre ¿sabes que hora es weón? no hago más esta weón ¿sabes que hora es? son las 6 de la mañana son las 5.56 de la mañana no lo puedo creer 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 no sabía el alivio que siento en estos momentos que conche de tu madre que chucha no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer la wea fea la wea fea ahí cambió de sprite la wea chucha no lo puedo creer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo no puedo conseguir moneda? ¿Cuándo no pienso perder un mono? No, acá no más. ¡¿Cuándo no puedo conseguir moneda? ¡¿Cuándo no puedo conseguir moneda? Ya la grabé a huevonao Que chuche Gastaré toda mi vida acá Conche su madre Les quedo terribles feas a esa hue ¿Y este? La voy a necesitar, ¿cierto? Voy a necesitar a esa huevona Nooooo Calle, huevon Oye, pero a todo esto... Claro, como estoy sin... Sin Dixie Ah, que perdí game over nomás Porque si no, no puedo Tengo que venir con los dos power, claro No puedo Puta, no se guardan la huevon Ya entonces pico Adiós Yo creo que no juego más Por dos semanas, huevon Voy a tomarme un descanso de esta serie Porque fue demasiado Fue demasiado Fue demasiado, huevon A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Y hasta ahí no me llegué Ya, cabros Adiós No